¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo instalar OBS en Mac. Perfecto, vamos a ver cómo instalarlo en el sistema operativo Mac, en nuestro equipo Mac. Perfecto, es importante resaltar que yo estoy utilizando la versión Catalina. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro navegador, al que usted utilice, yo en mi caso voy a ir al por defecto y vamos a buscar allí, entonces, simplemente la palabra OBS. Perfecto, vamos a dar un Enter y en mi caso, en mi caso yo voy a ir a esta opción directamente para obtenerlo. Perfecto, voy a ir a esta opción. Aquí como vemos, me redireccionó automáticamente al sitio oficial para poder obtener el instalador. Perfecto, las tres opciones, tenemos tres opciones, la que nos interesa en este caso es la de Mac. Perfecto, por lo tanto, debemos de dar un clic en el logo que corresponde a la plataforma. Y aquí nos dan cuatro opciones. La que nos interesa o la opción que yo voy a utilizar es la primera opción. La primera opción es la que yo voy a estar utilizando, esta que dice obtener el instalador. Perfecto, entonces daríamos un clic sobre esa opción y automáticamente, en mi caso me dice que si quiero permitir, tendría que darle permitir, de lo contrario obviamente no me va a dejar. Y listo, ya se está obteniendo la aplicación. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ya lo que tendríamos que hacer es, en mi caso, yo no lo voy a terminar, yo no lo voy a obtener porque como dicen por ahí ya lo tengo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Bueno, depende de su conexión a internet. En mi caso, me dice que, pues bueno, aquí no me da el tiempo, cuánto, pero pesa muy poco. Pesa 109,4 MB, lo cual es muy, pero muy poco. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Perfecto, una vez lo tengamos, vamos a ir, vamos a ir entonces a la carpeta donde se guardan los archivos que obtenemos de la web. Perfecto. Y aquí como vemos, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar, le vamos a dar doble clic, lo seleccionamos, le damos doble clic sobre ese archivo. En mi caso me dice que está abriendo. Perfecto, vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco y se nos abre, se nos abre esta ventana. Perfecto. En esta ventana vamos a dar doble clic acá sobre el ícono de OBS. Vamos a dar un doble clic ahí y vamos a esperar, pues dependiendo las capacidades de su equipo. Perfecto, vamos a esperar un momento. Aquí me está saltando. Me dice que está verificando, está verificando la aplicación, por lo tanto debemos esperar a que, pues la aplicación se verifique, que todo esté bien, que sea confiable, etcétera, etcétera. Una vez que termine de verificar la aplicación, entonces me dice que, aquí por ejemplo me está diciendo, aquí me saltó una ventana, me dice que OBS requiere acceder al micrófono, voy a darle OK, en mi caso le voy a decir que OK. Y como vemos, es muy rápido, es muy, pero muy fácil diría yo, instalarlo en nuestro equipo Mac. Perfecto, aquí ya me manda al asistente de configuración, si usted lo desea puede darle siguiente, yo en mi caso le voy a dar cancelar o yo siempre le doy cancelar. Perfecto, aquí ya tendríamos entonces la aplicación de OBS funcionando. Perfecto, entonces aquí ya lo tendríamos listo funcionando, ya perfectamente. Entonces aquí ya nos podemos ir a los ajustes, que se yo, abren perfectamente. Y de esta forma, muy fácil y muy sencilla, ya hemos instalado la aplicación de OBS en Mac. Perfecto, esto era lo que les quería enseñar. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.